Puedes confundir si queréis, yo creo que sí ¿Tú crees que sí? ¿Tú qué crees? Aquí había una cosa Los hermanos martillo hay que matarlos rápido Si no los matan rápido, se te suben a la chepa Vale, pasando... Aquí se puede uno meter... Ah, no, que aquí salen los bichos, tío Evidentemente no se puede meter uno Es ley no escrita, ¿eh? Del Super Mario Que en las tuberías donde salen bichos no te puedes meter Que hay que saltar encima, vale, vale Claro, aquí estamos aprendiendo todos un poco, ¿no? Cómo funciona, porque... Todos Bueno, estoy aprendiendo yo cómo funciona Porque si no, ¿ves? Si no, no puedo coger todas las... Todas las monedicas, que es lo que me interesa O sea, no estas monedas En realidad estoy cogiendo... No estoy perdiendo vidas, en realidad Haciendo esto que estoy haciendo Vale Adelante Vale, la segunda ya la tenemos Nos falta una... Ah, dice que ya la hemos cogido ¿Cómo que dice que ya la hemos cogido? Dice que técnicamente ya la hemos cogido Pero... No es verdad Bueno, lo hacemos Lo cogemos ahora Venga, va Ahora sí Vale, ya está Ya la tenemos Ok Vale Vale, y aquí está la semilla Venga, vámonos I did it Vale, perfecto Pues técnicamente ahora vamos a por el boss ¿No? No, no, no No salvamos No guardamos Tengo 10 de sobras, tío A ver, este boss no será muy difícil Es del mundo 1, tío Es el mini boss Ah, pero pensáis que podréis detener Pero pensáis que me podréis detener Jeje Pues nada Jugaré un rato con vosotros Este palacio está Mega cargado del poder maravilla de papi Ni en sueños me vais a vencer Pero se ha divertido ver cómo lo intentáis A ver Cuando se vaya Ahora Uno Es el típico, ¿no? El típico Uh Hostia ¿Eh? Hostia Toma Toma Que guapo esto, ¿no? ¿Por qué se hace más pequeño él? ¡Ay! Toma Más grande se va a hacer Ah, claro, más Ah, no, ahora se hace Vale ¿Y ahora cómo lo salto? ¡Uy! Ah, vale, porque salto más yo Vale, ok Cuidado Vale Le tengo que dar más de una vez Ya está Qué guapo Estaba guapo, estaba guapo Y ahora me da Una mega semilla maravilla Antes de esto Me voy a transformar En elefante ¡Uy! Semilla reina Qué bonito, qué bonito Me ha gustado, me ha gustado Molaría que te guardara Estas fotos En el carrete, tío Molaría que te guardara A Molaría que te guardara Voy a transformar Me ha gustado Tra've Tres Tres Tres